muy buenas mi nombre es luis hernando molina y bienvenidos a mi canal de seguir electrónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo quitar el sonido a un teclado de la marca de sc para que al pulsar las teclas no suene o subir volumen o va a bajar volumen porque muchas veces la gente no sabe cómo hacer estas cosas este vídeo lo he realizado porque porque hay muchos suscriptores que me han preguntado oye cómo subo el volumen de un teclado como subo como perdón como bajo es el volumen del teclado mejor dicho oye que no quiero que suene el teclado porque por la noche es muy muy molesto y sobre todo lo único que tenemos que saber es el código maestro no hace falta el código instalador con el código maestro vamos a poder configurar este parámetro para que no suene el teclado en esta ocasión vamos a utilizar una central de sc pc 16 16 pero valdría para cualquier otro modelo y un teclado rfk 55 00 con el cual haremos la configuración quitar sonido al teclado 1 pulsar asterisco 2 pulsar 6 o con las flechas ir hasta función usuario más asterisco 3 de crear el código maestro que es 1234 el que viene de fábrica 4 con las teclas de flechas ir hasta donde pone volumen zumbador y después pulsar asterisco 5 con las teclas de flechas pulsar izquierda o derecha para subir o bajar el volumen 20 es el máximo volumen y 0 es sin sonido 6 pulsar asterisco para confirmar 7 pulsar almohadilla o numeral para salir del menú de usuario bueno aquí tenemos el teclado central batería pero vamos a teclado vamos a quitar el sonido al teclado ahora mismo si pulsamos pues va a estar sonando para ello vamos a ir a pulsar asterisco y después el 6 que pone entre código maestro pero si no queremos hacer así vamos a numerar para salir con hacerlo de otra forma asterisco y vamos con las flechitas hasta que ponga función usuario aquí ya damos asterisco y no sabe lo mismo que antes entre el código maestro en este caso vamos a pulsar el código maestro es 1 2 3 4 que es el código maestro de fábrica y aquí con la tecla de izquierda derecha vamos a estar donde ponga aquí podemos poner maría brillo del teclado o variar contraste de teclado está muchas veces y de al sol no se dan mucho el sol volumen zumbador aquí pulsamos aquí vamos el 20 es el sonido más agudo aquí no sonaría el teclado aquí es más grave y va subiendo aquí contra más agudo suena más lejos o mejor más bajito pero suena más lejos en este caso vamos a quitar el sonido aquí ya pulsamos a asterisco y aquí ya almohadilla como numeral para salir y al mismo pues vemos que no suena ningún botón del teclado con lo cual ya habríamos digamos quitado el sonido al teclado hay muchas personas que me han preguntado por eso muchas veces para bajones de madrugada no quieren que suene el teclado esto es o con sonidos y si no no se puede ser que una de veces quizá con sonido otra vez sin sonido para bajar volumen subir el volumen o quitar el sonido hay que entrar en este parámetro aquí termina este tutorial he realizado este vídeo de la forma más simple y más gráficamente posible porque porque muchas veces las personas que no conocen esta marca de sc pues no saben cómo bajar el uso o quitar el volumen y muchas veces no saben ni la marca que es con lo cual viendo el tipo de teclado dirán anda este teclado es como el de mi alarma voy a ver este vídeo aparte también tengo que reconocer que en la marca de sc para bajar o subir el volumen es un poquitín complicado el parámetro hay otras que son más fáciles una tecla pero en cambio este es mucho más un poquito más rebuscado también tengo que decir que en los teclados que son de leds que son más o menos antiguos digamos si dejamos pulsado el almohadilla o numeral como se diga en cada país dejamos pulsado y va haciendo una escala de sonidos hace pipi 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 y vamos subiendo el volumen hasta un momento que deja de pitar por cual ahí tendría que soltar y así ya dejaría de sonar el teclado o si quieren subir el volumen o bajar el volumen es dejando pulsado el almohadilla numeral pues aquí está que es así como quiero que suene el teclado vale para que vean que hay dos posibilidades dependiendo del teclado que tengan yo hago con este alfa número que es con el que tengo con el que más o menos la gente o los dedos son antiguos y ya no se utilizan mucho vale con lo cual estos son los que más habitualmente se utilizan que son los que más va a haber en las viviendas o los negocios espero que con este vídeo les haya servido de mucha ayuda y no olviden suscribirse y dar a la campanita y en la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse software manuales y firmware de varias marcas y sobre todo si tienen alguna duda o pregunta por favor dejenla en los comentarios y yo sin ningún problema a responder y si yo no se responde responderá porque no conozco él la respuesta espero que cualquier compañero del gremio que haya visto la pregunta le pueda responder o solucionar el problema a la persona que ha hecho la la misma pregunta de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias